Salsa con sol, pa' mis amigos El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Si supiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no estuviera en ti Besos, ternura Que de noche de amor guarda locura Besos, ternura Que de noche de amor guarda locura Ayer conocí una rubia, pero qué rubia, señores Que tiene unos ojos lindos como si fueran dos soles Tiene un mirar que arrebata Un cantargo y salamero A esa rubia se le zumba Ha dominado este negro Tiene un mirar que arrebata Y un cantargo y salamero A esa rubia se le zumba Pero pan, pan, pan La rubia quiere bailar Pero pan, pan, pan La rubia quiere gozar Pero pan, pan, pan La rubia quiere bailar Pero pan, pan, pan La rubia quiere... Quienes mirar que arrebata un andar de un salamero A esa rubia si le tumba ha dominado a este negro Quienes mirar que arrebata un andar de un salamero A esa rubia si le tumba Pero pan, 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 la rubia quiere bailar Pero pan, 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 la rubia quiere gozar Pero pan, 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 la rubia quiere bailar Pero pan, 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 la rubia quiere bailar ¡Gracias! Quienes mirar que arrebata un andar de un salamero A esa rubia si le tumba ha dominado a este negro Quienes mirar que arrebata un andar de un salamero A esa rubia si le tumba ¡Hey!